He charlado e intercambiado algunas palabras con muchos de quienes han concurrido en estas dos jornadas y realmente no nos equivocamos en poder llevar adelante esta acción y sobre todo en la calidad de quienes vinieron a educarnos, a formarnos, a capacitarlos. Creo que lo fundamental es que no vamos a cejar en esta tarea y en eso para que la tarea tenga éxito necesitamos el acompañamiento de todos ustedes. Son muchos los participantes, algunos han podido participar de toda la jornada completa, otros en parte, pero creo que aunando los conocimientos que nos han aportado, creo que vamos a lograr arrancar una tarea y recién escuchaba al final, cuando se hablaba de que lo más importante que podemos hacer es trabajar acá, por nuestra comunidad y por nuestra comunidad y yo creo que si lo hacemos, gran parte de las soluciones que necesitamos para abordar todo esto la vamos a ver entre todos nosotros. A no cejar en el esfuerzo, a no cejar en el trabajo, ustedes saben que esto lo venimos desarrollando desde hace tiempo en cuanto a las tareas de prevención, lo vamos a seguir haciendo, tenemos otras actividades previstas antes del fin de año, pero por lo que he escuchado y con quienes he hablado, creo que estas dos jornadas han marcado un hito bastante importante en cuanto a la posibilidad de ver de boca y de acción directa de quienes trabajan todos los días y cotidianamente con eso. Esto creo que es lo que nos hacía falta, nos ha tocado, les ha tocado a todos ustedes, sobre todo en fibras íntimas y creo que eso es lo que tenemos que darnos como valor agregado. Vamos a seguir trabajando entre todos, es la única forma en la cual podamos afrontar este tema que está entre nosotros, como dije el primer día, para abordar un problema lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Bueno, reconocemos el problema, lo estamos abordando y vamos a seguir trabajando y a abordar el esfuerzo. Gracias y sobre todo a él, a quienes han participado de esto y por su calidad, de acuerdo a lo que he escuchado, creo que es fundamental destacarlo también. Hace falta más acciones como las que estamos haciendo y como el que está llevando adelante. No, yo cerrar con esto último que me parece significativo, el hecho de que muchas veces nosotros decimos que el problema en sí no es el problema sino reconocer que hay un problema. Creo que ese es el punto de partida y en una cultura consumista nadie está exento y sí tener que avanzar en esta construcción de micropolíticas preventivas que es hacia donde avanzan las nuevas políticas de droga, así que eso es para celebrarlo y creo que es un puntapié inicial fundamental como construcción de una cultura preventiva del consumo. Lo importante es que teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hacer es seguir comprometiéndonos. Es decir, nosotros no vamos a obtener resultados si termina esto y ya pensamos que con esto hemos logrado todo y no, esta es una tarea que tenemos que profundizar y seguir llevando adelante de aquí hacia el futuro y en eso es donde no tenemos que abandonar ninguno de nosotros, ni ustedes ni nosotros, obviamente.